Ya Vamos a velar una cumbia bonita Fuera de nuestro estilo Con lo que deberemos de tratar de dedicarse a ustedes En esta nueva ocasión Pasó a la gente los de Popoy y el Chal A través de la página de Vazán y su pandilla En esta nueva ocasión En esta nueva ocasión En estas son las cumbias que están siendo Adidas, no es nada más que dicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los amigos se han trabajado en su historia O el tema de la chicaneta de la uva El monstruo toman Y ya que las menta vena O la escuchas con voz ato A ver si mañana no le pude guachar O le pude hueva Prepariciones y susis lo has escrito Ahí está la voz a los ganchotas de la que lluvon Este es el amus de todo el canto Ayo, uy, todos los que mandamos a aquí es el video De estas son las de estas muchas amas Estas son las de esta, en esta, en esta, en esta En esta, en esta, en esta, en esta, en esta En esta, en esta, en esta, en esta, en esta Aquí en el próximo, machismo Y no le subió el saludo ahí a la gente Se lo dice, se lo dice Esta es la azulia bonita cantadita A cargo del grupo En esta, 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 en esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!